Ya estamos de vuelta en los últimos minutos de Crónica Matinal y abrimos una ventana fantástica a la jardinería, ¿no? Sí, bueno, y como todos los días viernes, lo presentamos a nuestro compañero Álvaro Pimodina. Hola Álvaro, pero qué bien. Qué gusto, qué gusto. ¿Cómo estás Álvaro? Yo estoy listo para el sol del fin de semana. Qué jardinería. Traigo noticias, traigo noticias sobre el jazmín de lluvia o jazmín de leche, como se conocía antes. Se trata de un arbusto trepador que llega a tener un desarrollo entre 4 y 8 metros. El muy apto para cubrir alambres tejidos, férgolas o columnas. Hay que tener en cuenta su origen. Hay más de 200 especies, archipiélago indomaláceo, algunos, Estados Unidos, otros, de climas relativamente templados. Por lo tanto, muy buena adaptación para Córdoba en particular. ¿Por qué? Porque es resistente al frío, no pierde la hoja en invierno, es de hoja perenne. Se reproduce de manera muy sencilla por gajo o por acodo, que es enterrar una de las guías en tierra, dejar salir otra punta y esperar un tiempo, simplemente sacarlo y reproducirlo. Y tiene la particularidad de que tiene un rango de floración muy extenso, que comienza ahora en la primavera y se extiende hasta buena parte del verano, dando, sobre todo de noche, ese perfume clásico del jazmín tan íntegro, un perfume embriagante. Lo atacan muy pocas plagas, prácticamente es inmune a las plagas, requiere de un sustrato rico, pero enriquecido solamente con compost, que podemos fabricar con la compostera de nuestra propia casa. El riego, y acá una clave importantísima que me comentaba mi amigo Rodolfo Ruida, el vivero mayorista en Jalín Tucumano, que nos ha regalado unos ejemplares fantásticos que son de su propio cultivo para sortear hoy. El riego cada 14 días, no excedernos en el riego va a ser muy importante. Es para vos Silvius esto, porque viste que uno que no tiene mucho el hábito de regar bien. Cada dos semanas un riego abundante, suficiente ya sea en tierra o en masa. Cada 14 días un riego abundante y nada más. Mis amigos no me están preguntando ningún secreto de esta planta. Pero estamos esperando que vos de manera espontánea... Les voy a contar dos secretos, muy rápidamente. El primero, se trata, dije, de un arbusto trepador, por lo tanto lo tenemos que ayudar, no es una enredadera que se agarra sola, lo tenemos que ayudar. Cuando atamos las guías en el alambre, la pérgola o la columna, solamente podemos utilizar hilo de algodón, de ninguna manera utilizar hilos plásticos, mucho menos alambre porque se estrangula, esta planta tiene esa particularidad. Y les dije dos secretos del jazmín de lluvia o jazmín de leche. El segundo, es totalmente compatible con el jazmín chino. Por lo que tienen características similares, pueden convivir. El jazmín chino tampoco pierde la hoja en ninguna época del año. Y por lo tanto, el poder cubritivo en un alambre tejido, por ejemplo, para separar dos propiedades, excelente. Y la particularidad clave es que al ser compatible con el jazmín chino, va a florecer en invierno. Y el jazmín de lluvia en el ciclo de verano. Bueno, por lo tanto, el rango, el ciclo de perfume es prácticamente todo el año. Álvaro, llegó el momento entonces de dar los tres o las tres ganadoras de los tres camines de lluvia que son gentileza del Vivero Jardín Tucumano. Alicia Zanotti, Jessica Ponte y Fernanda, las tres ganadoras. ¿Tienen tiempo? ¿Una semana? Cinco días. Cinco días acá en Miguel de Mojica 1600 para venir a retirar estos bellos pasillos. Ya nos vamos a estar contactando porque han participado a través del grupo de Facebook, Noticias de Crónica Matinal. La única forma de participar era a través de ese grupo. Vos tenés que sumarte, abrí la aplicación Facebook, poné en el buscador Noticias de Crónica Matinal y te sumás a ese grupo público abierto de noticias.